¡Viene y se va! Caliente de oleaje, arrastrando su gracia por mi arena, viene y se va, dejándome la pena que por no venir solo, aquí me traje. ¡Viene y se va! Para tan breve viaje, tal el jazmín, segué la hierbabuena, ya no sé si me salva o me condena. Sé que se va y se lleva mi paisaje, sé que se va y me quedo frente al muro de la lamentación y del olvido, oscuro el sol y el corazón oscuro, oscuro. ¡Viene y se va! Yo nunca lo despido. Al oído del alma le murmuro, gracias, gracias, bien mío, por haber venido. ¡Viene y se va!